1 y 20 de la tarde continuamos en el directo aquí en noticias sierra de cádiz como cada día en canal sierra de cádiz bueno estamos mirando la actualidad no sé si ha habido un pequeño fallo técnico pero bueno una cuestión de eso yo decía que seguimos aquí en canal sierra de cádiz bueno vamos a ver qué sigue sucediendo relacionado siempre con la comarca bueno a veces con la comunidad y demás me comentaba los compañeros que hay comparecencia en directo del del vicepresidente de la junta de andalucía elías bedondo que hace de portavoz del del gobierno tras la reunión del consejo de gobierno en otras ocasiones hemos sacado ahí algunos datos importantes relacionados con la sierra vamos a ver algo de esa rueda de prensa que es en directo y continuamos para inversiones en transformación comercialización y desarrollo de nuevos productos agrícolas en total en total casi 60 millones de euros entre estas tres convocatorias repito 60 millones de euros a ello se suma la petición formal que este consejo de gobierno hace al ejecutivo de pedro sánchez para que sea sensible con el sector y baje el irpf a las actividades agrarias que hayan sufrido fuertes descensos en su producción en el año 2020 en estos casos me refiero al olivo al viñedo a la flor cortada a las plantas ornamentales a la apicultura el bovino el ovino el caprino la reducción solicitada es del 100% del índice aplicable medidas como éstas van en el camino correcto para apoyar al sector y no al emprendido con el ataque a los agricultores con la nueva PAC están aún a tiempo de rectificar todas las organizaciones agrarias así se lo han reclamado y el gobierno tiene que dar marcha atrás o el daño al campo andaluz será devastador e irreversible vemos con preocupación la deriva del gobierno de españa con la agricultura y sinceramente no nos lo esperábamos se están superando fíjense la última ocurrencia del gobierno el mismo ministro que dijo que el turismo era algo residual el turismo que no era bueno para la economía o el turismo que era algo que no beneficiaba al crecimiento económico de nuestro país ese mismo ministro ahora dice se le ocurre plantear que el aceite de oliva y el jabón pueden ser productos perjudiciales para la salud fíjense lo que están los ministros de pedro sánchez esto sólo se le puede ocurrir insisto a ese mismo ministro que dijo que el turismo era un sector precario y estacional y por tanto creemos que ahora mismo el gobierno tiene que estar centrado en lo importante y dejar de atacar a los sectores tan importantes como en andalucía el sector del aceite de oliva o del cerdo ibérico este tipo de sospechas deben ser aclaradas de manera tajante le pedimos al gobierno que actúe en consecuencia insisto el aceite de oliva y el jamón son productos claves de la agricultura andaluza de la economía andaluza y como tal hay que defenderlo siempre y siempre siempre hemos oído que el aceite de oliva y el jamón es una dieta es parte esencial de la dieta mediterránea y ahora vienen estos señores comunistas y nos dicen que hasta el jamón y el aceite de oliva son perjudiciales para la salud bueno yo lo que les digo desde el gobierno de andalucía es que dejen de atacar a la economía andaluza el sector porcino ibérico y el sector del aceite de oliva dan muchos miles de empleos en nuestra tierra y por tanto que dejen de atacar lo importante que tenemos que es el campo y la agricultura y la ganadería de andalucía por otra parte también hoy iniciamos la tramitación del anteproyecto de ley de función pública y lo hacemos de la mano de los sindicatos porque el texto de este anteproyecto que ha llegado hoy al consejo de gobierno se ha negociado se ha consensuado con la ugt y con el cesif y seguro porque comisiones obreras también ha estado en las negociaciones y también se han tenido en cuenta sus aportaciones seguro que se sumará próximamente para poder seguir enriqueciendo la ley más aún una ley fíjense una ley que se aprobó hace 36 años y en tres lustros andalucía no se había adaptado ni siquiera el estatuto básico del empleado público bueno escuchábamos a leyes verdondo ahora hablando de la función pública pero para nosotros lo interesante era lo anterior la agricultura esa petición de ayudas para la agricultura ya lo hemos puesto sobre la mesa en alguna ocasión hemos hablado con representantes de asaja sectores muy importantes la agricultura la ganadería en la comarca de la sierra de cádiz y desde aquí pues siempre tienen también hueco como no podía ser de otra forma estos sectores tan importantes que también necesitan ayuda eso clave son clave y bueno lo que viene parece que no es muy bueno relacionado con la paz y las decisiones también que se toman desde el gobierno de madrid como nos decía el otro día asaja tanto una cosa como la otra verá que intentar solucionar las llaves la paz también nos van a dar la lata a europa como se están portando como se están portando con el tema de las vacunas pues quien aguanta europa así de claro bueno dejamos esta cuestión de un lado tengo también al director del centro de alertas sanitarias a nivel nacional fernando simón que ayer por la tarde noche valoraba la situación actual de la pandemia como voz más autorizada por llamarlo de alguna forma a nivel estatal nosotros también nos gusta traer parte de esas declaraciones aquí vamos a escuchar a fernando simón muy buenas tardes a todos vamos a dar la información relacionada con la evolución de la pandemia del coronavirus en españa los datos de hoy nos muestran la misma evolución que estamos observando ya desde hace aproximadamente 10 15 días es una evolución descendente siempre entendiendo que estamos todavía en datos muy altos de incidencia pero sí que es verdad que observamos ya una evolución descendente clara que en unas semanas podría ponernos en una situación mucho mejor de la que estamos ahora mismo la incidencia acumula en los últimos 14 días de 416 casos 417 436,9 casos por 100.000 habitantes en esos últimos 14 días y podemos prever si las cosas se mantienen como estamos observando hasta ahora que en los próximos días siga bajando dado que la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en 7 días la mitad de esos 14 está bastante por debajo del 50 por ciento de lo observado en 14 días con lo cual es una una tendencia adecuada va en la línea que todos deseamos la previsión es que se mantenga en los próximos días esta misma tendencia pero seguimos estando en incidencias muy por encima de los objetivos marcados para tener una situación que nos permita relajar con tranquilidad algunas de las meses bueno hablaba fernando simón ahí hemos tenido un pequeño problema pero hablaba fernando simón de cómo la situación se va relajando sobre todo cómo se va notando esa relación en lugares como las residencias de ancianos ya lo digo yo más o menos comentaba comentaba eso siguen los casos o se dan algunos casos pero ya en las residencias de ancianos comienza a verse como la incidencia es mucho menor hay que recordar que han sido la primera población diana han estado en el centro de todas estas actuaciones y son los que han recibido buena parte de seis millones 70 mil dosis de vacunas que ya se han dado así que se nota menor incidencia en esas residencias de hecho algunas ya están incluso recuperando visitas y demás que no pueden estar los mayores están solos y empiezan a recuperar incluso visitas de familiares y demás y como digo esa incidencia menor también se nota en que los que llegan a coger el virus pues no está viendo resultados tan letales tan malos como había antes y se vive de otra manera o sea que parece que la vacuna en cierta forma pues está funcionando esperemos que eso siga así ojalá y sobre todo que se haga extensiva a mucha más gente la vacuna ya se ha comenzado a poner a las personas mayores de 80 años que están fuera de las residencias de ancianos en andalucía así que hay que tenerlo en cuenta y una de las grandes preocupaciones en cuanto a toda la pandemia y demás desde el principio están siendo los colegios tengo un dato oficial el último que nos pasa la junta andalucía con fecha de ayer pero es el último que hay de cómo los colegios se ven afectados o se están viendo afectados a día de hoy por el cob y hay que resaltar que según estos datos que nos pasa a la propia junta de andalucía el 97 24 por ciento de los centros escolares dicen estar libre de kobe o sea sin ningún tipo de de caso ni demás a día de hoy de acuerdo a día de hoy de hecho en cierres totales de colegio tenemos un 0,05 por ciento de los 7.100 colegios de andalucía un 0,05 por ciento eso es que hay tres colegios cerrados en toda la comunidad o sea que en eso también el dato es positivo sólo tres colegios los que se ha visto que era necesario cerrarlo de hecho no hay ningún cierre ni en huelva ni en córdoba ni en jaén ni en almería ni en cádiz nuestra provincia en cuanto a aulas cerradas porque se puede tomar la determinación de cerrar un aula una aula cerrada y no el resto del colegio tenemos un 0,33 por ciento de las 78 mil aulas que hay en andalucía también un dato positivo porque bueno son 260 aulas cerradas y se han reaperturado 206 en el último día porque se vuelve a la normalidad ahí en cádiz se han reaperturado 26 el porcentaje de cádiz en cuanto a las cerradas es el 0,11 por ciento somos la provincia con menos aulas cerradas y menos colegios cerrados o sea que los datos del cobi en los colegios tampoco están siendo excesivamente malos por suerte no por suerte de hecho es una de las grandes grandes preocupaciones de los padres entendemos que es así y no estamos quitando la importancia a eso si quieren un servidor le cuenta la verdad de su caso para que vean que no le quitamos importancia ni mucho menos a los padres mi niña con tres años tenía que escolarizar este año y vista la situación de momento no ha entrado en el colegio este año ya veremos bueno ya veremos no hay el año que viene ya habrá tiempo tenía tres años nos daban esa posibilidad y un servidor pues sólo se lo toma en serio y podíamos hacerlo y lo hemos hecho quiero decir con eso no le quitamos importancia que sé que algunos padres pueden ver esto y decir si si vosotros maquillar los datos que de los coles los niños están muy bien pero están ahí con el virus entendemos todo y de hecho nos gusta darle voz a todo el mundo pero esos son los datos oficiales que nos pasa la junta de andalucía vale y es lo que hay o sea son datos oficiales vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que no he hablado nada nada del tiempo la verdad es que hace una temperatura muy similar ayer han subido un poco las temperaturas máximas en la sierra las mínimas también han bajado un poquito esta noche un par de graditos con lo cual bueno pues hay una amplitud térmica mayor como vemos en torno a entre los 6 y los 23 grados en la comarca hoy 17 grados de amplitud térmica 6 grados de mínima hasta 23 de máxima en algunos puntos o sea en determinado momento bastante fresco y en determinado momento también que suele ser sobre esta hora temperaturas muy agradables pero vamos a ver las previsiones que nos traen desde la agencia estatal de meteorología para mañana este martes un frente cruza galicia por la mañana ya por la tarde allí las lluvias irán a menos pero se extenderán de forma más débil al cantábrico occidental y al noroeste de castilla y león en canarias espera calima y fuertes rachas de viento del sureste en el resto del país ambiente estable como decíamos este martes precipitaciones en galicia asturias otros puntos del cantábrico y el noroeste de castilla y león durante la jornada del miércoles continuarán las precipitaciones en el noroeste peninsular además a partir de las 18 horas se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el oeste de acoruña y en el interior de pontevedra y en el meteo sad podemos ver cielos nubosos en el noroeste se frente avanzando desde galicia también nubes bajas y nieblas matinales en el interior noreste en alicante murcia y en el área del estrecho en el resto de la península intervalos de nubes altas y en canarias cielos poco nubosos pero con calima en el mapa de superficie vemos ese frente avanzando desde galicia que ya el miércoles se desgastará en el noroeste pero el viento del suroeste aportará humedad y continuará dejando precipitaciones en la comunidad gallega ya durante la jornada del jueves llegará un nuevo frente al noroeste que dejará su paso inestabilidad este martes por la tarde cielos nubosos cubiertos en el noroeste peninsular que dejarán precipitaciones en galicia en el cantábrico occidental y en el noroeste de castilla y león pero a lo largo de la tarde irán a menos en galicia intervalos de nubes altas en el resto de la península y baleares y también algunas nubes bajas en el área del estrecho como decíamos calima en canarias que reducirá la visibilidad a los 3.000 metros y ocasionalmente a los 1.500 y además allí fuertes rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora al igual que en el noroeste de navarra aunque allí sólo hasta las 14 horas en cuanto a las temperaturas el martes bajan en el noroeste y en el archipiélago canario y suben en el este peninsular y también en las islas baleares y en cuanto a las temperaturas máximas 16 grados en ourense 15 en palencia 20 en girona o estos 22 en la ciudad de murcia y el miércoles amaneceremos con nieblas matinales en el norte de la meseta norte en el bajo ebro interior de mallorca bajo guadalquibirí también en melilla tendremos cielos con intervalos de nubes que dejarán algunas precipitaciones débiles en galicia en el sur del área cantábrica y en el norte de castilla y león intervalos de nubes altas en el resto de la península y en baleares y en canarias continuaremos con esa presencia de calima además se esperan rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora en la mitad occidental de galicia y ya el miércoles por la tarde la nubosidad y las precipitaciones se intensificarán en la comunidad gallega donde pueden ser localmente fuertes y persistentes y además ir acompañadas de tormentas el miércoles las temperaturas suben en las islas baleares 18 grados en palma también en el valle del ebro 20 en saragoza y en la mitad sur peninsular 23 en sevilla 25 en murcia en el resto del país baja la máxima en la capital será de 16 grados de 18 en oviedo o estos 22 en santa cruz de tenerife estos todos y desea más información pueden consultar nuestra página web bueno pues esas son las previsiones que nos trae un último apunte informativo antes de irnos desde la formación de ciudadanos a través de la diputada nacional maricarmen martínez que la hemos recibido en muchas ocasiones aquí en canal sierra de cadiz se solicita al gobierno central la inversión de hasta 20 mil millones de euros de manera plurianual hasta 2023 para reactivar el sector turístico y hostelero hotelero perdón la cabra tira el monte que dice el sector hotelero muy importante también para nuestra comarca la solicitud como decimos la cesta formación ciudadano vamos a escucharlo hoy venimos a contar una serie de medidas que van dirigidas y encaminadas a salvar a la hostelería y al turismo llevamos ya un año de pandemia fue en marzo cuando se comenzó con un confinamiento de tres meses y desde el primer día estuvimos reunidos tanto con el sector turístico con el excel tour por ejemplo la patronal del sector turístico o con hostelería de españa los primeros días casi a final de marzo estuvimos reunidos con ellos porque sabíamos que era un sector primero muy importante para la el producto interior bruto de nuestro país muy importante para andalucía pero también porque sabíamos que iba a ser el que más problemas iba a tener porque está esta crisis esa pandemia que en ese momento se activaba ese que en ese momento comenzaba no se sabía cómo iba a ir evolucionando y temíamos lo que ha sucedido que durara más de lo que en principio se tenía prevista las primeras medidas que se tomaron desde desde el gobierno de españa fueron totalmente insuficientes fueron insuficientes porque sólo se centraron en una falta de liquidez temporal sólo pensaban en ese tiempo en ese periodo que iba a haber de confinamiento que ni siquiera se sabía de cuánto tiempo iba a ser se hablamos de moratorias de pagos de deudas tributarias créditos ico que fueron insuficientes y que desde ciudadanos solicitamos que fuera que hubiera una partida de esos créditos ico para para el turismo dado que no había suficientes líneas específicas para el turismo y los ERTE esos ERTE que han permitido que no que no hubiera despido y destrucción de empleo pensábamos que iba a durar tres meses pero esta crisis ya dura un año y esta crisis sanitaria arrastra una crisis económica sin precedentes que ha afectado de lleno al sector hostelero y turístico no sólo de andalucía que tiene una gran actividad turística sino a toda españa desde el gobierno de andalucía se tomaron medidas de manera inmediata para apoyar a todo el sector turístico y hostelero pero hemos echado en falta más medidas desde el gobierno de españa y desde el primer momento de en ciudadano en el gobierno perdón en el parlamento en el congreso de los diputados hemos solicitado nueve en numerosas ocasiones que haya más ayuda para un sector el hostelero y el turista el turístico que aporta un 13 por ciento al producto interior bruto la crisis ha sido más larga y lo que han conseguido es que las empresas los autónomos se endeuden sin saber si van a tener actividad suficiente para poder hacer frente a los pagos de los créditos ico si van a poder hacer frente al reinicio de la utilidad de la actividad paulatina y poder mantener ese empleo de las personas que vuelvan de los certes y siguen con muchísima incertidumbre por eso desde desde ciudadanos hicimos una interpelación a la ministra de industria comercio y turismo hace ya algunos meses para que pusieran encima de la mesa medidas que fueran encaminadas ayudas directas para el sector turístico y hosteleros porque decimos esto porque después de que el presidente sánchez sánchez anunciara que ya se había acabado la crisis que el verano iba a ser normal que podríamos reactivar que podríamos salir y empezar a hacer una vida normal en verano nos dimos cuenta que la crisis se agudizó llegó una tercera ola y esas salidas de las personas hacer unas pequeñas vacaciones unas pequeñas salidas no ha sido suficiente para que el sector empezara a recuperar una actividad que le permitiera tener ingresos suficientes para hacer hacerse cargo de sus gastos fijos sabemos que el sector está abriendo a pérdidas el otro día pusimos de ejemplo un hotel de más de 50 trabajadores que permanece abierto perdón que permanece cerrado con cero ingresos y que acumula unos gastos fijos mensuales de entre 130 o 140 mil euros sin ningún ingreso y les preguntamos tanto a unidas podemos como al partido socialista cómo pretenden que hagan frente a esos ingresos fijos de 130 mil 140 mil euros sin tener ningún ingreso en ciudadanos lo tenemos claro y tiene que ser con ayudas directas por eso hemos presentado un plan de impulso para la reactivación del sector turístico que afectará directamente si se pone en marcha y logramos que se apruebe por supuesto a andalucía tenemos que pensar que a españa y andalucía llega un gran porcentaje en españa llegaban 84 millones de turistas que ya no llegan las fronteras están cerradas con muchos países y el turismo interior dado a las restricciones va a tardar en llegar con una actividad y un volumen que necesita el sector por eso este plan de impulso tiene recogidas medidas 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 de ayudas directas nos sorprende que la ministra nadie a calviño la ministra de economía ahora empiece a plantearse lo primero cambiar la ley concursal para ayudar al cierre de empresa cuando tendría que haber traído al congreso de los diputados medidas de ayuda directa que ayuden a hacer frente a esos gastos fijos que tiene el sector que tienen autónomos y pequeñas empresas de andalucía y de toda españa y que no pueden hacer frente a esas deudas ni a esos gastos fijos si no es con ayudas directas por eso como he dicho hemos presentado un plan lo hemos presentado de nuevo ya presentamos una emoción consecuencia de esa interpelación a la ministra de industria comercio y turismo pero hemos vuelto a presentar un plan con otro tipo de medidas y donde no podemos olvidar las ayudas directas esas esas ayudas directas irían incluidas en un fondo plurianual con cargo a presupuestos generales del estado de 2021-2023 para la reactivación de del sector turístico y hostelero un fondo de 20 mil millones de ayudas directas que podrían ir encaminadas a la modernización a la digitalización pero sobre todo la sostenibilidad del sector que está sufriendo y desaparece cada día cada día cierran muchísimas empresas del sector turístico hoteles agencias de viaje y otro tipo de autónomos y pequeñas empresas que están ligadas al sector de forma indirecta también hemos solicitado que se baje el IVA al cuatro por ciento que se baje el IVA al cuatro por ciento porque mientras duren las restricciones mientras duden las medidas de control sanitario va a ser muy difícil que se recupere la actividad con suficiente llegada de ingresos por lo tanto creemos que también es una medida dirigida a los turistas a los clientes a los visitantes dentro de nuestro país a ese turismo nacional e interior que que al principio será el que ayude a este sector y también ayudar a los autónomos que los hemos dejado que el gobierno los ha dejado detrás muchos autónomos que por el tipo de actividad que tienen no van a poder recuperar la actividad paulatinamente tendrán que esperar que estas restricciones se acaben tendrán que esperar que que no llegue una cuarta ola y por lo tanto cuando quieran renovar la actividad necesitan un apoyo firme del gobierno y lo que necesitan es una tarifa plana de 60 euros para cuando vuelvan a reiniciar su actividad puedan hacerlo como un emprendedor porque tenemos que recordar que los autónomos y las pymes que van a volver a empezar que no han podido mantener su actividad empezarán desde cero habrán perdido clientes y necesitan un apoyo directo en las cuotas de autónomos si no tienen ingresos no podrán pagar autónomos y eso es lo que queremos también que los autónomos que no tengan ingresos porque su actividad cuando se reanude no tenga ningún ingreso no tengan que pagar esa cuota de autónomos y también que puedan acogerse durante esta crisis y mientras esté durando estos cierres y estas medidas de control tan intensas estas restricciones que tengan la facilidad de acogerse al cese de actividad solamente ya con una pérdida de ingresos de un 40 por ciento entendemos que una empresa que ya pierde unos ingresos y una facturación de un 40 por ciento ya tiene derecho a acogerse a esa ayuda del cese de actividad y por supuesto una medida que ya juan marín publicó e incentivó y que será y que está encaminada a cuando empiece a haber una cierta actividad podamos apoyar a los ciudadanos que ahora mismo no tienen dinero suficiente o no tienen suficiente sí suficientes ingresos para para tener unas vacaciones unos días de descanso y es el bono turístico que sea que se aplique esta medida que ya se ha implementado aquí en andalucía y que en cuanto se acaben o se minimicen las restricciones se podrán acoger muchísimos andaluces y queremos que este bono turístico que lo que hace es que los ciudadanos puedan recuperar unos gastos de compras en paquetes turísticos en agentes en agencias de viajes en hoteles en alojamiento esos gastos que realicen los puedan recuperar con un límite de 500 euros así reactivaremos la economía así reactivaremos el gasto turístico el gasto que se realiza en este sector tan importante en andalucía y en nuestro país que vemos que es importante que se tomen medidas a todos los niveles para el sector el fondo plurianual ayudas directas para los turistas la bajada del IVA al 4% mientras duren esas restricciones restricciones y esas medidas de control sanitario o el bono turístico también dirigido a tanto a la reactivación de la actividad turística como a los ciudadanos que no puedan acometer o que no puedan con facilidad tener un dinero disponible para unas vacaciones o algunos días de descanso si tienen alguna pregunta bueno pues vamos a llegar al final de este programa los compañeros ahí no sé si es que nos estamos enterando que casi se nos abre el perimetral y demás por vía interna me decían mira mira las imágenes de de la playa de la playa de la barrosa ahora mismo hay que ganas verdad de libertad que ganas de desde de todo que ganas de todo playa de la sierra no hombre no en la playa de la barrosa en chiclana así bueno ya será si la sierra tuviera mar ya no seríamos la sierra verdad lo tenemos muy cerquita bueno pues esa también en la imagen de hoy en la provincia de cádiz por supuesto a nosotros a los de interior pues nos llama la atención también la costa a los de la costa seguro que le llama la atención la la montaña no bueno las cosas las cosas de la vida gracias por acompañarnos un placer estar al frente de este espacio para llevar las informaciones hasta su casa ya saben queremos un espacio muy participativo sigan mandándonos cosas pendientes a que el viernes tendremos ese directo del carnaval de bornos el lunes próximo tendremos en directo el vía crucis del consejo local de hermandades en arcos si todo va bien en cuanto a cobertura y demás o sea que tiene muchas citas además de esa cita diaria con la información en directo aquí en canal sierra de cádiz a eso de las 12 de la mañana y hasta el 2 de hasta las 2 más o menos del mediodía hoy nos vamos 2 menos 10 de la tarde o sea que más o menos muchas gracias por su atención hasta la próxima gracias